Se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa. Nunca, jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás. Y yo estoy seguro que también los medios están llevando a cabo un proceso de reforma, de cambio, donde prevalezca la ética y el respeto a los ciudadanos. Y que los medios estén cada vez más cercanos a la gente, al pueblo y más distantes del poder, esté quien esté en el poder. Y cuando hablo del poder, no sólo hablo del poder político, sino también del poder económico. Los medios tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo. En el caso del señor López Ollar, que está detenido, la Secretaría de Gobernación, que ahora está convertida, entre otras funciones, tiene una función básica que es la defensa de los derechos humanos, tiene a su cargo ya este asunto para apoyar. Ahora, si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia, se va a solicitar que se le deje en libertad. También imagínense el caso del señor Caro Quintero, 27 años sin sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judicial? ¿Por qué no se resolví? Por eso el amparo y la libertad. Y una vez que sale a buscarlo de nuevo, porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió liberar, pero legalmente procedió el amparo. Este otro asunto del señor Vallarta, lo mismo, 14 años, sin sentencia. ¿Cuántos hay así? 16 años. ¿Cuántos? Entonces, sí se requiere una renovación del Poder Judicial, esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con ministros, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia y que haya un auténtico Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho. Apúntele bien. Y todavía falta que haya un auténtico Estado de Derecho, era un Estado de Chueco.